Bien, esta es la segunda clase teórica previa ya al modelado poligonal. En esta vamos a hablar sobre los modificadores, el apilamiento y el orden en el que se están asignando los modificadores a un objeto. Entonces, yo sé que les comenté, antes vimos como una pequeña clase teórica de cómo funcionan los modificadores, pero esta vez vamos a ver algo un poco más avanzado, vamos a ver algunas opciones avanzadas. Entonces, quiero primero que seleccionemos este objeto y pueden ver que este objeto es una tetera y este objeto es un cilindro. Ninguno ha sido convertido a un editable mesh o editable poly. Lo que quiero enseñarles es que podemos convertirlo en objetos editables utilizando modificadores sin perder la naturaleza original del objeto. Por ejemplo, si selecciono la tetera, le puedo asignar un modificador que se llama editable poly. Y temporalmente lo va a convertir en un editable poly. No voy a tener todas las opciones de un editable poly que voy a tener, perdón, no voy a tener todas las opciones que tendría originalmente si convierto este objeto en editable poly, pero por lo menos voy a tener las más importantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo puedo, por ejemplo, seleccionar todos los polígonos o seleccionar el elemento y puedo seleccionar toda la tapa de arriba o toda el asa o todo el pico de la tetera. O si quiero ser un poco más drástico, yo puedo seleccionar, me voy a ir a vista frontal, por ejemplo, y voy a seleccionar todas las caras que formen parte de este objeto a esta altura. ¿Ok? O a cualquier altura que ustedes determinen. Con esto, yo voy a poder modificar esto. Entonces, si yo permito o le aplico el modificador, presiono suprimir, yo estoy eliminando esas caras. Las estoy eliminando temporalmente, apago el modificador, pero esto es un modificador. Yo lo puedo encender o apagar. Es decir, que yo puedo regresar al original y fíjense que va a aparecer esta caja de diálogo y me dice, Mira, hay un modificador antes de este objeto. Hay un modificador que viene después, perdón, en la teoría del apilamiento de modificadores. Cuando tú hagas algún cambio a esta tetera, es muy probable que este editable poli no vaya a funcionar de la misma manera. ¿Estás seguro de que quieres continuar? En este caso, yo le voy a decir que sí. Porque si tomo esta tetera y ahora le cambio el radio un poco o le subo las subdivisiones y se las pongo en 15, y regreso al editable poli y lo enciendo, voy a tener un error distinto. ¿Lo ven? O sea, no es exactamente, no son las mismas caras que yo había borrado con anterioridad. Y es porque estas caras solamente están programadas o este modificador estaba funcionando si yo tenía unas subdivisiones de 10. Vamos a colocarle 10. ¿Ven que ahora sí se ve? Entonces, en este caso, los modificadores, cuando se empiezan a asignar, cada vez que tú quieras regresar a un objeto original, que veas esa caja de diálogo, esta caja de diálogo, tienes que tener mucho cuidado. Porque cualquier cambio que hagas en esa naturaleza va a cambiar todo lo que esté apilado acá. Y en este caso es un solo modificador. Pero podrían ser 20, 30 modificadores. Entonces, estás cambiando todo el proceso. Es como una paradoja del tiempo. Es como que intentes viajar en el tiempo hacia atrás para cambiar algo. Obviamente, cuando llegues al futuro, todo va a estar alterado porque llegaste, regresaste al pasado a modificar algo. Algo así como volver al futuro. ¿Ok? Entonces, más o menos esta sería la primera teoría que quiero aplicarle. O sea, siempre que vayan a ir hacia atrás y se vean con esa ventana de advertencia, mi consejo es clonar este objeto aparte y hacer las pruebas en este objeto. Y aquí sí hacer todas las modificaciones. En caso de que se queden mal, las puedo eliminar y puedo regresar a este objeto para no tener ningún problema. ¿Ok? Y esa sería la primera teoría sobre el regreso al pasado en el historial de modificadores. Segundo, los modificadores se pueden apagar o encender. Es decir, en este caso lo estoy apagando y ahora yo puedo agregar, regresar a la editable poly de este objeto. Voy a eliminar este modificador, presiono el clic derecho y le doy delete. Yo puedo agregar otro editable poly nuevo. Para seleccionar otros polígonos nuevos, voy a seleccionar esta vez otros. O por ejemplo, esta mitad de la tetera, esta sección. Y luego hay otro modificador muy interesante que se llama delete mesh. Vamos a buscarlo por acá. Delete mesh. Aquí está. El delete mesh me hace exactamente lo mismo que yo hice en el anterior suprimiendo el objeto. El problema es que al suprimir, yo estaba desapareciendo esa información del objeto. En este caso, la estoy desapareciendo pero a través de un modificador y puedo jugar con esas opciones. Entonces, yo siempre puedo regresar a la tetera y hacer cambios. Y pueden ver que el delete mesh, cuando regreso a la tetera, no me regaña tanto. Porque es un modificador que me permite eliminar polígonos como lo hice antes, pero no me regaña, es decir, que no me está colocando el aviso de que estoy regresando al pasado y voy a cambiar algo en el pasado que va a cambiar el futuro. Una cosa muy interesante es que yo estoy viendo este objeto y puedo ver el historial de modificadores juntos. De hecho, vamos a explicárselos esto directamente en el cilindro. Por ejemplo, en el cilindro, yo voy a utilizar un modificador. Voy a reducir sus lados laterales, que están en 30, los voy a poner en 4, para que se puedan notar más lo que quiero hacer. Y voy a utilizar un primer modificador que se llama twist. El twist me va a permitir a mí torcer un objeto. ¿Ok? Entonces lo puedo torcer primero y luego lo puedo doblar. O sea, una vez que está torcido, yo puedo aplicarlo en bend para doblarlo. El orden de los factores en un modificador sí altera el producto. ¿Qué pasa si yo doblo primero? Voy a bajar. Pueden reordenar modificadores, simplemente haciendo clic y arrastrándolos. En este caso, primero doblo el objeto, lo pueden ver. ¿Y qué pasa si después de doblarlo le aplico el twist? Entonces voy a tener un efecto distinto, porque una vez que esté doblado, aquí estoy empezando a torcerlo. Y obviamente el resultado va a ser distinto. Por lo tanto, otro punto importante a la hora de apilar modificadores, es que el orden de los factores sí altera el producto. Entonces en este caso sería mejor twistear primero, y luego doblar en caso de que este sea mi objetivo, el objetivo que yo quiera lograr con esta pieza. Una cosa muy importante cuando estamos trabajando con modificadores son los guismos de transformación. No todos los modificadores tienen guismos de transformación. En este caso yo lo estoy viendo y esto me está sugiriendo cómo se está doblando. Pero además también me está sugiriendo cómo se está doblando después. Es decir, este es el cilindro y cuando aplico el twist, estoy controlando el twist, este guismo naranja de transformación me está indicando cómo debería doblarse el objeto, para yo tener una mejor idea de cómo es el doblez o la torsión. Si yo enciendo el doblar, estoy viendo el doblar, pero no voy a ver su guismo de transformación hasta que haga clic en él. Porque luego voy a poder, si presiono el triangulito, seleccionar algunas opciones adicionales que pueden tener algunos modificadores. No todos tienen guismo, no todos tienen center, pero la mayoría de los modificadores tienen opciones que al presionarlas nosotros podemos tener un poco más de control sobre la transformación que están haciendo sobre un objeto. Y otra cosa muy interesante es que siempre podemos regresar al objeto original. Y hay una opción acá que se llama show end result. En este momento por defecto está encendida, pero si yo la apago, yo no voy a ver absolutamente nada. Es decir, que si yo quiero ver, estando en la posición original del objeto, justo en la posición original. Y no quiero ver el resto de los modificadores, yo tengo que apagar esa opción para yo poder hacer modificaciones al objeto y entenderlas mejor. Por ejemplo, aquí yo le podría aumentar 50 para que tenga más niveles de detalles en vertical. Entonces quiero ver cómo está quedando ahora con este nuevo resultado. Presiono este botón para que me muestre el resultado final de todos los modificadores que estén apilados acá, que estén encendidos. Y de esta manera voy a poder ver que ahora el objeto se tuerce mejor. Yo puedo hacer modificaciones mostrándome el resultado completo. Por ejemplo, aquí lo voy a reducir a 5. Y pueden ver que la torsión se va a ver más torpe. O puedo apagar esto para entender mejor cómo está funcionando el objeto. Y aquí sí me puedo dar cuenta visualmente, bueno, que 5 quizás es un valor muy bajo. Con 80 voy a tener un mejor resultado. Y enciendo, que me muestre el resultado final y la torsión va a quedar mucho mejor. Después aquí yo puedo mover el radio para que quede más pequeño. Puedo regresar al twist y aumentar la torsión para que se tuerza más. Y voy a tener una mejor pieza para probar cualquier modificación que esté haciendo delante de un objeto. Entonces ya para terminar los puntos de teoría sobre un modificador yo voy a clonar este objeto acá para la derecha como copia. Voy a seleccionar ambos modificadores. Pueden seleccionar un modificador haciendo clic sobre él. O con control agregar varios modificadores. Si presiono clic derecho yo puedo eliminarlos. Los puedo cortar y se los puedo pegar a otro objeto. Los puedo copiar y se los puedo pegar a otro objeto como una pega normal. O como una pega como instancia para que se transfieran las propiedades. De todas maneras esto lo vamos a ver en unos segundos. En este caso yo voy a eliminar los modificadores. Entonces si yo quiero copiar estos modificadores por ejemplo yo quiero copiar el B nada más. Presiono clic derecho y lo copio. Toco este objeto, presiono clic derecho y lo pego. Lo pego normal o lo pego como instancia. En este caso lo voy a pegar como instancia. Para que cuando yo toque un modificador de doblez cambien todos al mismo tiempo. Entonces puedo modificar el doblez de estos objetos pero este tiene un twist que este no tiene. Y yo puedo compartir instancias de objetos. También sucede que cuando yo tomo un objeto que tiene bastantes modificadores y lo clono como instancia o como referencia aquí voy a crear dos copias más. Cualquier cambio que haga en el original va a afectar a los otros objetos incluso a los modificadores que tenga. Por ejemplo pueden ver que ahora todas las letras se ven en negrita. Si toco la tetera las letras se ven normal pero si toco esta se ven en negrita. Si toco esta se ve normal. Es porque estos tres objetos que están en negrita están compartiendo un vínculo. Por lo tanto si yo cambio acá por ejemplo bueno en el caso del bend no porque este también tiene el bend como instancia. Pero si cambio la torsión pueden ver que estoy aumentando o disminuyendo la torsión de estos objetos que comparten ese vínculo también entre ellos. Yo tengo que presionar el botón de Make Unique para romper ese vínculo para que este objeto o los modificadores de este objeto solamente lo afecten a él y no afecten a los demás. Esto es muy muy importante. Y lo siguiente sería voy a clonar este objeto como copia. Ya para terminar con la teoría de modificadores voy a seleccionar estos modificadores y los voy a eliminar. Una forma muy fácil de transferir modificadores de un objeto a otro por ejemplo en este caso yo sé que son dos objetos similares y yo quiero que este objeto recree este comportamiento. Entonces voy a seleccionar todos estos modificadores que están aquí adentro y los puedo arrastrar a este objeto y ahora los va a tener. Pero en este caso cada vez que vayan a arrastrar no van a poder arrastrar todos tienen que ir arrastrando uno por uno. Por lo tanto el modo de arrastre de modificador tengo que hacerlo manualmente uno por uno para poder tener el resultado en lugar por ejemplo voy a presionar deshacer varias veces de que yo puedo hacer esto seleccionar estos y copiarlos seleccionar este objeto y pegarlos sin instancia y pueden ver que puedo traerme en lugar de uno por uno puedo traerme cada grupo de modificadores completos a un objeto. Y ya para terminar ahora sí yo puedo renombrar modificadores por ejemplo este lo puedo colocar doblez o le puedo colocar un nombre que sea fácil de recordar para que cuando yo regrese después en el futuro a este archivo yo sepa que este por ejemplo fue el modificador que me escondió esta cantidad de polígonos de un objeto o el que me lo torció o la torsión para lograr X objetivo porque yo puedo agregar distintas torsiones por ejemplo este sería el doblez hacia la derecha. ok entonces voy a presionar clic derecho le voy a renombrar y este sería doblez derecha ok pero este doblez derecha yo lo puedo apagar o de hecho lo voy a copiar presiono clic derecho lo copio clic derecho y lo pego aquí mismo apago el doblez derecha y este ven nuevo lo voy a renombrar y se va a llamar doblez izquierda ok y ahora voy a cambiar la dirección del doblez para acá entonces un mismo objeto puede tener varios comportamientos si yo quiero que doble a la derecha enciendo el modificador hacia la derecha si quiero que doble a la izquierda pues a la izquierda nunca los dos al mismo tiempo porque entonces aquí me va a doblar hacia la izquierda lo que también me estaba doblando a la derecha y voy a obtener una enfermedad muy loca ok entonces ya teoría de los modificadores aclarada ahora si vamos a proceder a comenzar con el modelado poligonal para aplicado a ejercicios reales de proyectos reales que podríamos conseguir en nuestra vida profesional antes de que termine este video no olvides suscribirte en la parte de abajo utilizando la opción para suscribirte también no olvides revisar más cursos gratuitos dentro de Gov3Studio en el área de cursos gratuitos o cursos especializados con tu cuenta pro mensual o anual para que puedas ver cursos y especializarte esto es todo por este video ahora si un abrazo hasta luego